Un gobierno sabio debería de crear una comisión especial de trámite rápido de migración o un equipo médico para atender a los nicaragüenses que están retornando de diferentes países que se quedaron sin empleo producto de la pandemia, expresó Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas. Para que los pongan en una casa de campaña bajo techo, les hagan los exámenes y no estén bajo la lluvia, debería estar conformada por médicos y personal de enfermería y de apoyo del MinSA, de un hospital cercano que queda ahí, que puede ser de Rivas, hacer un hospital de casa de campaña con lo que tiene el ejército, recursos de sobra que están guardados en su bodega, y tener esos que se llaman servicios higiénicos portátiles, que ahí andan cuando hay movimientos políticos y todos los llevan de un lado para otro, pues los pueden usar para eso. Entonces, si a las personas se les dé esa condición, ellos van a entender que hay que esperar que se haga la prueba, que estar 14 días y ya después van a su casa. Pero esas son las condiciones mínimas que hay que darles, no estarlos reteniendo y además el servicio consular en el extranjero es pésimo, no los atiende, los consules, su primera responsabilidad es defender los derechos de los ciudadanos en el extranjero, por lo tanto, desde ahí se están violando sus derechos humanos, sus derechos constitucionales y sus derechos de ciudadanos nicaragüenses. Solorzano agrega que habrá que ver qué tipo de políticas públicas se puede implementar para estas personas que vienen al país y que se suman a la cantidad de desempleados en la nación. Estas personas están acostumbradas a trabajar en lo que les salga, cuando van al extranjero uno no anda pidiendo condiciones, primero que a veces no tienen documentos legales, segundo, vas con la gran necesidad de producir para enviarle a la familia, entonces estas personas todavía no puedo ver qué políticas públicas hay de recepción. Deberían tener ya un paquete de comida para el primer mes, por lo menos, para que lleguen a su casa con algo, porque ellos vienen con familia, inclusive hay niños y hay personas embarazadas y hay adultos de la tercera edad. Noticias 12, Darlene Tellez